Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Nació con la lengua del tamaño de un adulto, pero tras una cirugía por fin ha podido sonreír. A pesar de su delicado y frágil aspecto, los bebés pueden ser más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando nacen con alguna condición complicada, desde desórdenes genéticos, nacimientos prematuros o padecimientos más graves. La pequeña no podía comer y apenas respiraba por su propia cuenta. Además, su peso corporal era más grande de lo normal y tenía mayor riesgo de tumores cancerosos. Los médicos estaban preocupados porque la pequeña Paisley podría asfixiarse por el bloqueo de sus vías respiratorias, por lo que durante los tres primeros días la mantuvieron conectada a un ventilador. Cuando Madison y Shannon le dieron la bienvenida a su bebé, nunca imaginaron lo que verían en su rostro. Al nacer, la pequeña apenas y podía llorar. El tamaño de su lengua le estaba impidiendo respirar. Paisley Morrison Johnson nació con un problema genético llamado síndrome de Bequik-Wiedemann, una enfermedad que se caracteriza por un aumento en el tamaño corporal o de algún órgano en específico. En este caso, se presentó en la lengua de la bebé. Este padecimiento ocurre en uno de cada 14.000 nacimientos, y puede aumentar las posibilidades de presentar niveles bajos de azúcar en la sangre o incluso la aparición de tumores. Así lo señalan los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, por sus siglas en inglés. Durante mi cesárea, la sacaron y se dieron cuenta de que tenía la lengua enorme, explicó su madre Madison Kienoa Basfier. Nunca la puede ver, tocar, ni escucharla llorar, agregó. Su lengua, que creció el doble del tamaño de su boca, no le permitía a Paisley respirar ni comer, por lo que debió ser alimentada con un tubo, y recibir ventilación artificial durante sus primeros meses de vida. Al ver su condición, los médicos avisaron a los padres de la niña, originarios de De Koura del Sur, que debían operarla de emergencia para evitar que se asfixiara. De hecho, durante la intervención, existía un riesgo de que las pequeñas vías respiratorias de la menor pudieran quedar bloqueadas debido al tamaño de su lengua. Durante sus primeros seis meses de vida, Paisley fue incapaz de comer y tuvo que ser alimentada mediante un tubo gástrico. Más tarde, su lengua volvió a crecer y fue intervenida de nuevo. Para entonces, su órgano ya medía 15 centímetros, 5.9 pulgadas, y se le salía de la boca. Actualmente, con casi un año y cuatro meses de vida, y luego de que le extrajeran casi la mitad de la lengua, la bebé se encuentra en las mejores condiciones. Ya está comenzando a emitir sonidos y, de hecho, por fin ha podido sonreír. Los médicos esperan que la niña ya no tendrá que someterse a más cirugías. Parecía que tenía la lengua del tamaño de un adulto dentro de la boca de una menor. Ahora parece una nueva bebé. Ser capaz de ver su sonrisa es absolutamente gratificante para nosotros. No podía creer lo bonita que se vería mi niña, contó la madre de la niña. Desde su primera semana de vida, la niña era incapaz de respirar por sí misma. Tuvo que depender de un ventilador hasta que la operaron. Además, hasta que cumplió los seis meses, Paisley tuvo que ser alimentada mediante un tubo ya que no podía comer, y no estaba recibiendo los nutrientes vitales necesarios para mantenerla con vida. Tras una primera operación satisfactoria para reducir el tamaño de la lengua, ésta volvió a crecer y todavía colgaba de su boca, por lo que tuvieron que volver a operarla para reducir nuevamente su tamaño. La pequeña Paisley llegó a tener una lengua de más de 15 centímetros. Sus padres explicaron que desde la dos exitosas cirugías a las que fue sometida, su pequeña niña al fin puede sonreír. Paisley recibió la primera cirugía a los seis meses y la segunda a los 13, en las que le cortaron partes de su lengua. Según los doctores lo más probable es que no tenga que recibir más operaciones. Ya no me tengo que preocupar de que se ahogue. Empezó a decir palabras, puede comer comida de grande y le están empezando a crecer sus dientes, explicó su madre. Por fortuna, la lengua de Paisley ha permanecido de tamaño normal desde la última operación. Además, como ya no ocupa la mayor parte de su pequeña boca, ahora puede sonreír, comer y actuar como cualquier otra bebé de su edad. A pesar de que uno de los efectos de su condición podría ser desarrollar problemas de lenguaje y por ello requiera una terapia especial, Paisley está aprendiendo a decir sus primeras palabras y parece aprender rápidamente nuevas habilidades que no podía desarrollar cuando tenía una lengua más grande. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias.